Es urgente y lo tienes que saber. Hay una mujer morena, morena clara, que en estos últimos días ha ido a que le leyeran las cartas, le leyeran el tarot y ha preguntado por ti. Así como le escuchas, esta persona que siente devoción por lo espiritual, le encanta que le estén leyendo las cartas y en una de sus lecturas, pienso que tres días antes, cuatro días antes de esta lectura que lo estás viendo, me ha preguntado por ti. Vamos a ver qué le dijeron, porque acá no veo nada bueno. Esta persona salió despavorida, no le ha gustado nada de la respuesta de lo que la tarotista le haya respondido. Así que vamos a estar iniciando con esta lectura maravillosa. Conoceremos de quién se trata esa mujer. ¿Qué pasa? ¿Por qué salió corriendo? ¿Qué fue lo que le dijeron? Así que prepárate porque si este mensaje ha llegado a tu vida, es por un motivo divino. Pero no lo dejes pasar. ¿Qué fue lo que no le gustó a esa persona que le dijeron de ti? Tuvo que haber sido algo bastante fuerte. Vamos a ver entonces. Prepárate, conéctate. Vamos a ver de qué se trata este mensaje para ti. Recuerda tomar lo que te resuena y lo que no, déjalo volar. La envidia, el amor. Mira, esta persona te quitó algo o te quiso quitar algo, ok? Te quiso dejar en carencia. Algo que era muy valioso para ti, trató de quitártelo. También es una persona que energéticamente veo que no te desea nada bueno. Es como que si esta persona deseara o quisiera que a ti te fuera mal, que estuvieras en carencia, en inestabilidad, en desequilibrio. Y también me hablan de que toda esa energía negativa, la carta del ocho de espadas, habla de que toda esa negatividad, toda esa mala vibra que esta persona te desea, viene por parte de otra persona. Puede ser así un hombre, ok? Esta energía puede estar enfocada directamente a una mujer, ok? Como que esta persona empezó a envidiarte, a desearte mala energía o como que no te quiere esta persona por un triángulo amoroso donde hay un hombre involucrado, donde hubo quizá una relación, donde hubo quizá algo que se conectaba. Y fíjate una cosa, esta es una persona que es como muy libre. Este tipo de persona o esta persona más bien, no? Le gusta mucho mantenerse por las redes sociales, le gusta mucho como que presumir, no? Que hace que por aquí, que por allá, que le va muy bien, que es feliz, que tiene una situación bastante buena. Mira, mostrar, mostrar y también es alguien que como que le gusta hablar mucho, es alguien que le gusta mucho el chisme, puede ser así, no? O que haya inventado chisme de ti en algún momento. Vamos a ver qué más nos dicen las cartitas. El ermitaño, la luz. Mira, esta persona quiere tu luz, quiere tu magia, ok? Ok, definitivamente, porque tú eres una persona que vibra muy bien, ok? Tú tienes un brillo maravilloso, brillas en la oscuridad, tienes una... Tú tienes algo que te hace diferenciar a los demás. Tienes algo que es único, algo que no tienen todos. Tú tienes algo que llama mucho la atención, una vibra muy positiva, Te complementas fácilmente con la gente, quizá la gente siente que puede como tener eso bonito, no? Hacia ti, tener confianza, quizá te gusta verte bien, te gusta sentirte bien. Siento que eres bastante plena, ok? Como que resolvieras los problemas muy rápido o como que abordas todo en una situación así bastante plena Y siento que por acá esta persona puede tener ese sentimiento de negatividad hacia ti, ok? ¿Por qué? Porque tú has sido luz. Fíjate que aunque muchas veces ha tratado de desearte mal y lo ha hecho Y en algunos casos te lo pudo haber dicho en tu propia cara, ok? Nunca va a poder derrumbar esa energía tan bonita y tan especial que tiene. Ok? Aunque en algún momento trató de quitarte de que tu relación, sí? Porque me baso más en una relación, ahí salen cartas de mucha energía de relación. Trató de que tu relación se rompiera, de que no haya ese sentimiento, ok? Trató una y otra vez, insisto. En algunos casos, mira, yo siempre hablo para dos grupos de personas. En algunos casos sí pudo haber resultado, pero nada obligado es bueno. Bien, de nada obligado es bueno, pero de todas formas ahorita vamos a ver cuáles fueron esas preguntas que hizo Porque yo quiero que tú sepas en su totalidad qué fue lo que preguntó Y por qué tuvo que haber salido corriendo despavorida ante esa situación. Lo que te puedo decir, ok, y es a dónde iba, es que tú tienes una energía muy bonita, tienes una protección. Así que no te preocupes, nada malo te va a suceder, tienes una protección divina y si tú quieres, tienes tu relación ahorita y estás mejor que nunca y estás en tranquilidad, por favor, quédate con lo positivo. Y vos vas a seguir vibrando en lo positivo y esta persona no va a poder. Vamos a ver entonces, con una lectura interactiva, qué es lo que nos tienen que decir esas cartitas. Voy a colocarte tres opciones. Cuáles son esas preguntas, ¿no? ¿Qué hizo esta persona? ¿Y por qué gritó? ¿Qué fue lo que le dijeron? Vamos a ver. Conecta conmigo. Conecta conmigo porque estoy a punto de colocarte tres cartitas. Aquí va a estar el mensajito para ti. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Por algo te llega esto, ¿ok? No dejes que este mensaje pase. Vamos a ver. Ahí quédate con la 1, 2, 3. Puedes quedarte con las tres opciones como tú desees, ¿ok? Es una energía. Recuerda que tu intuición no se equivoca. Es una persona bastante intuitiva. Opción 1, opción 2, opción 3. Así que prepárate y vamos a ver cuál fue la pregunta y cómo fue que sucedió toda esta pregunta. Es una situación porque esta persona tuvo que salir corriendo. Empezamos con la opción número 1. Ok, mira la carta del 5 de espadas. Ok, déjame decirte que esta persona preguntó si había una relación. Ok, puede ser que esta persona tenga una relación con alguien con quien tú tuviste una relación, tu expareja, por ejemplo, y que esta persona haya preguntado que qué va a pasar contigo y tu expareja. Si ustedes se veían, se unían y fíjate una cosa, te va a sorprender esto y quizá va a ser así como algo impactante, ¿no? Pero la tarotista le dijo que ustedes van a tener un encuentro, ustedes van a volver a hablar, van a arreglar muchas cosas y tienen las posibilidades de volver. Va a buscarla, va a buscarla. Quizá por eso fue el grito de sorpresa porque imagínate si esta persona tenga una relación con alguien y que le digan, ¿sabes qué? Tu pareja te va a dejar por quien considera para ella su peor enemiga. Entonces hubo una sorpresa muy grande y hubo mucha molestia, mucha molestia y la tarotista le pudo haber dicho que esa persona especial se va a ver contigo, va a tener un encuentro contigo, van a tener nuevamente un encuentro, fíjate. Y por eso esta persona gritó y de hecho las espadas es fuerte, me lo van a quitar, ya se va a ir de mi lado. Bueno, pero ¿por qué hace ese tipo de preguntas, no? Yo pienso que eso ahí es una energía bastante fuerte. Entonces acá conectamos con la opción número uno. Ay, Dios mío. Ok, si has elegido la carta número dos, acá tenemos la carta del juicio. Unión, unión, unión. Mira, si hay hijos, si hay familia, no le dijeron que va a regresar contigo. Ok, la opción número dos, no me habla de un regreso, pero sí que todavía puede tener un sentimiento hacia ti. Te ve con mucho respeto, te ve como la reina, como lo más importante, como su gran amor. Siento que aquí como que fue que, mira, hay un sentimiento hacia esta persona. Entonces acá siento más bien que si hay un sentimiento hacia ti, esta persona dijo sí. Porque hay una familia, hay una unión y esto le generó bastante molestia. Esto no le ha gustado porque esta persona todavía pinta en ti. Y quizá, vuelvo y te digo, pueden haber niños, ok, pueden haber niños. Y por eso es que quizá hay el compromiso y que hay el respeto, hay el valor. Esta persona te valora y le gusta siempre tener ese contacto contigo, ese contacto especial. Por eso es que esta persona gritó. Habrá dicho, bueno, ¿y cómo puede ser que esta persona, aún estando conmigo, todavía piense en ella? ¿Cómo la reconoce? Como algo especial. Y qué fuerte, qué fuerte. Y mira, ya en estas dos cartas me hablan de que definitivamente con la que esta persona puede estar en una relación que todavía tiene sentimientos por ti. La persona que tú conectaste, esa persona tiene sentimientos por ti. Y quizá por eso hubo una molestia mucho más grande. Y la opción número tres. Wow, la carta del rey de bastos. Mira, cuando esta persona preguntó por ti, le dijo que, mira, ella le preguntó, tú le has tratado de hacer daño, tú le has hecho algún trabajo, tú le has hecho algún mal o tu energía negativa. Porque te sale la carta del karma, te sale la carta del retroceso, ¿no? Y dice que, y la tarotista pues le respondió que en el pasado ella pudo haber intentado hacerte algo. Que tenga mucho cuidado, que tenga mucho cuidado que sales de ti porque el karma no la va a perdonar. Ok, esto fue como que cuando vio la carta de que una situación puede regresarse, la tarotista le dijo, hiciste algo que pudiste haber hecho. Lo que pasa es que en momentos anteriores pudiste haberla trabajado. A ti que tú me estás viendo, te pudieron haber trabajado. Y pues le advirtió que lo que haya hecho se le va a regresar. Y esta persona, obviamente, oye, oye, todo fue como un baile de emociones. Fue una situación, en vez de salir con respuestas positivas, salió más enojada que nunca. Y por eso fue que toda esta situación se volvió aún más difícil, más fuerte. Fue algo que no se pudo controlar. Así que quiero saber, ¿cuál fue tu opinión? ¿Qué piensas de esta energía? ¿Estás de acuerdo? ¿Has estado de acuerdo con que esta persona haya consultado tu nombre? ¿Has estado de acuerdo con la opción que escogiste? ¿Estás de acuerdo con que esta persona te busque, tu expareja, tu persona especial, se acerque nuevamente a ti? Déjamelo saber ahora mismo. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Siempre cree y manifiesta. Hecho está.